de la semana. Siempre un gusto saludar al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Raimundo, ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Feliz inicio de semana para todos. Y bueno, pues iniciamos la semana cuando el Inegi da a conocer a temprana hora el indicador oportuno de la variación del producto interno bruto al cuarto trimestre del dos mil veintiuno y el acumulado en el año. Y el resultado fue negativo en menos punto uno por ciento y de cuatro punto ocho por ciento positivo en todo el año. En cuentas claras, el crecimiento del cuatro punto ocho por ciento en el dos mil veintiuno se quedó muy por debajo de recuperar lo perdido en el año dos mil diecinueve más lo perdido en el año dos mil veinte. Y con este resultado secuencial de dos trimestres negativos se cae en lo que se conoce como recesión recesión económica e incluso el valor en términos reales del producto interno bruto está en niveles del tercer trimestre del año dos mil dieciséis. Algunos economistas, Carlos, e instituciones utilizan el concepto de recesión técnica para describir un fenómeno temprano que avisa de un estancamiento o desaceleración generalizada de la actividad económica. Esto implicaría con estas dos contracciones consecutivas como las que hemos tenido que todavía sería necesario observar el comportamiento del resto de indicadores y especialmente la interpretación de las tendencias que están a cargo del comité de fechado de ciclos económicos del INEGI, que por cierto este próximo 3 de febrero cumple un año de haberse creado y aún no se manifiesta. Sin embargo, el concepto de recesión económica no debe utilizarse de manera universal y debe complementarse, como mencioné, con el análisis de otros indicadores como el empleo, el nivel de precios conocido como la inflación, el consumo privado en el mercado interno, la inversión fija bruta, la capacidad de pago de los agentes económicos y el nivel de producción. Además, una recesión técnica no es lo mismo que una crisis económica. Una crisis económica representa una pérdida del ritmo de crecimiento económico, además implica una desestabilidad financiera pronunciada con efectos negativos al nivel de las personas de a pie, de nosotros. Por su parte, una recesión técnica atiende a ligeras contracciones que es posible corregir a través de políticas económicas como el gasto público y otros recursos, pero que este gobierno no quiso implantar en el peor momento de la crisis en el año 2020 y parece ser que no lo hará, por lo que el estancamiento de la economía mexicana es una realidad desde diciembre del 2018 y nos condena a recuperar los niveles de ese año hasta el próximo dos mil veinticuatro, si es que este gobierno federal construye e implanta muy tardíamente un modelo frente a la crisis y encuentra la brújula para dirigir el rumbo. Muy bien, quedó Raimundo, mañana estaremos pendientísimos de cuentas claras. Ya lo creo que sí, además con invitados también como siempre de lujo, con el análisis de esta recesión en México, vamos a revisar la falta de transparencia y reindicción de cuentas en la contrarreforma energética y vamos también a analizar el fracaso de Facebook de lanzar su propia criptomoneda. Siete de la noche, canal treinta y cuatro punto dos AMX Noticias. Ahí estaremos pendientísimos, te hicieron quedar mal los jefes de Kansas City. Sí, caray, pues a veces el comportamiento atípico pues de un coreback que todavía le falta madurar como Patrick Mahomes, bueno, pues a final de cuentas le da la oportunidad a que se hiciera la chica en las apuestas y pues ahora en quince días a esperar esta muy, muy, vaya muy seguramente competitiva contienda entre estos dos grandes equipos. Nos quedó claro que tú también te equivocas. Ah, sí, señor, así es. Un abrazo, Raimundo. Igualmente para todos y hasta mañana. El doctor Raimundo Tenor Aguilar, hacemos una pausa, regresamos. Gracias. 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 Gracias.